La Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades que pudieran ser determinantes para cancelar 29 concesiones entregadas por la Administración pasada. Esto como resultado de la revisión ordenada por el Gobernador Alejandro Tello a las 387 concesiones del transporte público. Así lo informó Pablo Arrayo Ortiz Medina, titular de la dependencia, en conferencia de prensa, junto con Fabiola Torres, Secretaria General de Gobierno, Jeú Salas, Coordinador General Jurídico y Miguel Rivera Villa, Director del Transporte, Tránsito y Vialidad. Encontramos que no se elaboró el estudio socioeconómico como debió de haberse llevado a cabo, como lo señalaba la propia ley. Y esto generó que no se especificara en la propia convocatoria cuántas concesiones se otorgarían por modalidad y ubicación geográfica. Otro de los aspectos que se encontraron fue incumplimiento a los requisitos establecidos en la convocatoria. Paula Arrayo Ortiz Medina precisó que entre las irregularidades encontradas están que algunas fueron otorgadas a servidores públicos, otras no han entrado en operación dentro del plazo establecido por la ley y algunas más se entregaron a familiares de servidores públicos. Dio a conocer que a partir del lunes 16 de enero se notificará a los 29 concesionarios del transporte público que resultaron con las irregularidades determinantes y se iniciará el proceso para su posible revocación o extinción, garantizando en todo momento el derecho de audiencia a cada uno de los involucrados. El coordinador general jurídico manifestó que será el tribunal de lo contencioso administrativo el que determine la legalidad definitiva del procedimiento y de cada una de las fases que desarrolló la administración anterior de entrega de concesiones del transporte. Invariablemente, más allá de las irregularidades o deficiencias que haya tenido el proceso o el procedimiento de entrega de concesiones, el concesionario el día de hoy tiene un derecho adquirido. Detalló que hay tres figuras jurídicas para retirar las concesiones, una es la revocación, otra es la extinción y la nulidad. Cada una de ellas tiene sus causales muy específicas en la ley, pero todas deben ser mediante un procedimiento.